Hola mi amor, ¿qué haces? Hola amor, aquí viendo el partido con mi papá A ver si es cierto, mándame una foto Está bien Listo, ya, yo te la envié Las parejas no llegan a ese punto de la tarde a la mañana Normalmente van dándonos pequeñas pinceladas desde el noviazgo El problema está en que nosotros se lo permitimos Y una vez que tú le permitiste a tu pareja una cosa, una vez Ya se lo tienes que seguir permitiendo Las cosas hay que ponerle un stop desde el principio Yo soy de las personas que digo Si tú desconfías tanto de mí, ¿por qué sigues conmigo? Miren, cuando tú, tu pareja te dice ¿Dónde estás? Pero de un tono elevado Y tú tienes que darle explicación Mandarle foto Ponerle a alguien que está contigo Como en el caso del video Se lo tienes que seguir haciendo durante toda la relación Y eso son los principios de los denominados Relaciones tóxicos Que de hecho el término tóxico Relaciones tóxicas No está en el manual de diagnósticos de psicología Lo que nosotros tenemos son relaciones disfuncionales Las parejas al principio de las relaciones son como los niños Los niños hacen pequeñas cositas para ver cuál será la reacción de los padres Y si la reacción del padre es positivo O simplemente es neutra O simplemente es neutra, es nulo El niño lo seguirá haciendo Y una vez que tú hiciste eso Decirle a ese niño o decirle a esa pareja Que deje de hacer algo Que ellos vienen haciendo por tanto tiempo Eso va a provocar un problema ese día De hecho el día que tu pareja te pida una foto Después que tú se lo vienes permitiendo por tanto tiempo Y tú le dices que no ese día O que no puedes por X o por Y razón Ese día habrá un problema Porque tú se lo permitiste Es que muchas veces nosotros cedemos nuestra libertad Y nosotros fomentamos las relaciones Los actos tóxicos inconscientemente Por nosotros ser permisivos Y a veces entendemos que la persona es así ahora O va a cambiar después Otro problema que hay Es que dentro de las relaciones más latinoamericanas Hay demasiado celos Y es que hemos normalizado los celos Y las personas han entendido que de hecho Si mi pareja no me cela, no me ama Es la pendejada más grande que yo he podido escuchar Porque tú estás diciendo que si una persona No te fastidia la vida No te ama Eso es un pensamiento muy mediocre Pero sí, lamentablemente El tipo de cosas como esas Están dentro de nuestra relación Bueno ¿Por qué no me contestas? Mi amor ¿Qué pasa esto? Estoy en el baño A ver, mándame una foto ¿Cómo que es? ¿Cómo que es que te voy a mandar una foto? Estás loca Quiero ver Aca He visto hombres que le han dicho a sus parejas Mira, no te quiero ver andando con fulana Con una amiga Que normalmente esa mujer tiene toda la vida conociendo Y mujeres He escuchado que le dicen a su esposo No te quiero ver andando con fulano No te quiero ver en tal punto Es que Señores Eso es demasiado Quizás muchos de ustedes entenderán Ay, pero si no lo hacen Nos cogen de pendejo No es verdad El problema está en tu mente Y deberías buscar ayuda Así que Ya saben Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video